Contigo aprendí lo dulce que es vivir, viendo un globo rojo pegado a tu nariz Y nunca está de más, seguí buscando el sol, lo mejor de todo es que soy único Pero si alguna vez tenemos que separarnos, llévame en tu corazón, a ti siempre voy a estar Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, más inteligente de lo que piensas Eres más dulce que la miel contigo, no tengo miedo, prométeme que nunca me olvidarás Siempre dejo a donde voy, alejándome de donde he estado, mi día favorito es hoy Pero si alguna vez tenemos que separarnos, llévame en tu corazón A ti siempre voy a estar Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, más inteligente de lo que piensas Eres más dulce que la miel contigo, no tengo miedo, prométeme que nunca me olvidarás